Hola, buenas a todos, yo soy Santiago de Panteras, y el día de hoy vamos a hacer el unboxing del starter kit de CardBots. A este kit puedes seguir expandiendo a este ecosistema con materiales caseros, pero vamos a iniciar con el unboxing. Muy bien, aquí podemos ver que tenemos el Buki, que es nuestro componente central, este es el cerebro de todos los robots que vayas a hacer, aquí se conectan todos los peripherals, ya sea motores, sensores, todo lo que te puedas imaginar. También aquí tenemos un eje de inicio con distintos tipos de ruedas, que las ruedas se pueden usar para muchas cosas, desde llantas hasta ejes para mover mecanismos. Aquí tenemos también algunos pedazos de cartón extras, más materiales. Estos robots se basan a base de cartón, el cartón es muy fácil de obtener, y a fin de cuentas la creatividad es el límite. Tu creatividad es el límite. Aquí tenemos también los CardBits. Estos son una serie de conectores plásticos, que te permiten conectar diferentes pedazos de cartón en distintos ángulos, y así generar una estructura más funcional. Dentro de aquí también tenemos una serie de ligas y resistol blanco, que viene, este es el que viene en el kit, pero puede usar cualquier tipo de pegamento, desde pegamento Elmer's hasta silicón caliente. Aquí tenemos lo que le va a dar corriente a todos nuestros robots. Aquí tenemos otra caja, con creo que más accesorios. Vamos a abrirla. Aquí tenemos un sticker que nos regalan. También aquí en esta caja encontramos todos los motores, los distintos motores. Aquí vienen un total de cuatro motores, que podemos aquí sacar. Y también viene un montón de cables, que estos podemos usar para conectar cualquier tipo de sensores que tengamos. Y también unas tiras de velcro, para sujetar todo a nuestra estructura principal. También tenemos unos limit switches, estos son para que haya un tope mecánico, que mande una señal al robot, para que se deje mover, deje mover algún mecanismo, o que lo puede usar con el entorno. O sea, que toque una pared o alguna superficie, y produzca alguna reacción dentro del robot. Y pues, en general, eso es todo lo que viene en el kit principal. Pero hay que recordar que este kit se basa en la expandividad. Lo puedes expandir con cualquier caja de cartón que tengas, o cualquier juguete que ya hayas tenido. Esto es todo lo que viene en nuestro kit, en nuestro kit de Carbots. Y no olviden divertirse, que al final de cuentas, pues eso es lo chido, ¿no? Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video.